Bueno, a través de la Secretaría de Trabajo, en el marco de la campaña de prevención contra el dengue, nos han convocado para hacer un relevamiento, a ver si está el insecto vector, el mosquito Aedes aegypti, en el campus y en qué proporción está. Así que la idea sería el lunes 15, este lunes que viene, hacer una charla abierta a toda la comunidad universitaria. Esa charla va a ser en las aulas multimedia del pabellón 4, que después vamos a difundir por mail, por correo y por redes, cuál va a ser puntualmente el aula, pero la idea es hablar de lo que es el dengue, de la situación actual y del mosquito Aedes aegypti. ¿Se va a hacer un relevamiento de los lugares que pueden llegar a ser propensos para que se desarrollen este tipo de larvas? Sí, en realidad el monitoreo va a estar desde el lunes mismo, del lunes 15 al viernes 19, vamos a estar recorriendo todas las instalaciones, todas las dependencias del campus con estudiantes de exactas, de veterinaria y de humanas. La idea es entrar en las oficinas, espacios comunes, porque el mosquito es un mosquito mascota, entonces por lo general está en el interior. Vamos a recorrer espacios del exterior, pero la idea es ver en las oficinas, en espacios comunes, como te decía, ver si están las larvas del mosquito que transmite el dengue. Y en esta charla que se va a realizar, ¿qué conceptos van a estar reforzando para la comunidad universitaria? Bien, sobre todo la parte de la gente en sí, de las variedades, de los serotipos, de lo que es la epidemiología, la clínica, pero más que nada haciendo hincapié en lo que es la prevención. La prevención, hablando de la enfermedad, pero sí tratando de hacer foco en el mosquito, porque conociendo el mosquito, sus hábitos, dónde se cría, tenemos la facultad de poder prevenirlo, o sea, evitando que se críe. Con respecto al dengue empezamos, en realidad empezó la Cátedra de Salud Pública de Veterinaria, una práctica sociocomunitaria para involucrar a estudiantes en el monitoreo del mosquito, aedes aiepti, que transmite el dengue, en la ciudad, eso fue en el año 2017. Luego nos unimos la carrera de Biología, profesorado primero, después se sumó la gente de la licenciatura, y finalmente ahora, este año, tratamos también de incorporar, desde el año pasado, perdón, la carrera de Trabajo Social. O sea, estas tres carreras nos estamos uniendo en torno a estas problemáticas de salud complejas que requieren abordajes intersectoriales y multidisciplinarios. Entonces, bueno, vamos a trabajar en dengue, una vez más, ya te digo, tiene unos años, se interrumpió solamente los dos años de pandemia, la práctica, y este año con una modalidad especial, porque se articula además con otros sectores al interior de la universidad. ¿Van a escuelas, realizan distintas charlas, actividades? Sí, el monitoreo siempre se realiza en distintos, se ha realizado en distintos barrios de la ciudad con colaboración de otras instituciones. Sobre todo escuelas secundarias que se han sumado a la iniciativa, entonces, hay una instancia de formación para tener las herramientas básicas para realizar el monitoreo, entonces se toman muestras de agua, se traen larvas y se identifican acá en la universidad a ver si son de este mosquito o de otros, y después esos datos se han compartido tanto con la Municipalidad de Río Cuarto como con los barrios en los que hemos trabajado.